Hoy en día la tecnología está transformando todos los aspectos de nuestras vidas y uno de los sectores más impactados es el de la salud. Con la evolución del Internet de las Cosas o Internet of Things surge un nuevo concepto que está revolucionando el cuidado médico. El Internet de las Cosas Médicas o por sus siglas IOMT. El Internet de las Cosas Médicas se refiere a una red de dispositivos médicos interconectados que recopilan y transmiten datos sobre la salud de los pacientes permitiendo una atención más eficiente, personalizada y en tiempo real. Los datos generados por estos dispositivos permiten no solo la atención en clínicas sino que también la monitorización remota, facilitando el seguimiento de pacientes desde casa. El IOMT ofrece una atención médica más accesible, precisa y proactiva mejorando, por ejemplo, desde el monitoreo de enfermedades crónicas hasta la gestión personalizada de la salud. Además, la inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en el IOMT ya que permite procesar y analizar grandes volúmenes de datos médicos identificando patrones y haciendo predicciones que mejoran la precisión en los diagnósticos y el tratamiento de los pacientes. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo del Internet de las Cosas Médicas. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la introducción nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la tecnología que presentaremos en el día de hoy. Internet de las Cosas Médicas o por sus siglas IOMT. En este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde analizaremos juntos el impacto de esta tecnología en la sociedad y fundamentalmente en la medicina. Antes de empezar con el programa, sí, como siempre les voy a pedir que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de UOS y que se sumen al canal WhatsApp. Así estamos más conectados. Ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por Hong Cheng Tzu y equipo de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Exidian, en China. En este proyecto presentaremos un dispositivo estirable, autónomo y con capacidades de Machine Learning o aprendizaje automático que fue diseñado específicamente para monitorizar la garganta en el proceso posquirúrgico. Vamos a ver de qué se trata. Después de una cirugía de garganta, como en los casos de cáncer de laringe o problemas de deglución, es crucial monitorizar continuamente las actividades musculares y vitales del paciente. Los dispositivos actuales son rígidos, voluminosos y carecen de la conectividad necesaria para un monitoreo preciso y continuo, especialmente en movimientos del cuello o la garganta. El dispositivo estirable presentado en este estudio emplea un hidrogel compuesto modificado que mejora el contacto con la piel y mantiene una baja impedancia, garantizando la calidad de las señales bioeléctricas, como por ejemplo las de electromiografías y las vibraciones musculares durante actividades como hablar, tragar o respirar. La interfaz de hidrogel, enriquecida con nanocables de plata, optimiza la conductividad y elasticidad, permitiendo que el dispositivo se adapte a la piel sin comprometer la transmisión de señales. Además, cuenta con un acelerómetro triaxial capaz de detectar tanto movimientos amplios como sutiles, como por ejemplo caminar, saltar, respirar y los latidos del corazón, con una frecuencia de hasta 800 Hz. Este dispositivo utiliza algoritmos de aprendizaje automático, con una red neuronal convolucional adaptativa, alcanzando más del 98% de precisión en la clasificación de actividades musculares y vibraciones de la garganta. Se adapta a variaciones y ruidos, siendo eficaz tanto en pacientes con condiciones conocidas, como en aquellos con características fisiológicas únicas. Los datos se envían de manera inalámbrica a través de Bluetooth a dispositivos móviles y luego a la nube, permitiendo el monitoreo remoto de la rehabilitación posquirúrgica y la detección temprana de complicaciones para ajustar el tratamiento en tiempo real. En conclusión, este dispositivo autónomo mejora la rehabilitación médica y el monitoreo remoto al combinar sensores avanzados, aprendizaje automático y conectividad. Su integración con electromiografía superficial optimiza la calidad de los datos y reduce la incomodidad del paciente, impactando positivamente en la medicina personalizada y mejorando la eficiencia y accesibilidad de la atención médica. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, esta fue liderada por Wenzi Wang y equipo de la Escuela de Electrónica y Tecnologías de la Información en la Universidad Sunshan-sen, en China. La detección de biomarcadores en gases exhalados como el sulfuro de hidrógeno es importante para detectar y diagnosticar enfermedades del tipo respiratoria, halitosis, infecciones bacterianas y otras. En este contexto, este equipo de investigadores desarrolló un sensor sensible a este gas que permite aplicaciones en lo médico, lo central en este estudio, pero también aplicaciones en el contexto de la seguridad alimentaria, como por ejemplo la detección de carne en mal estado. Vamos a ver de qué se trata. En la medicina personalizada, la detección remota de biomarcadores es crucial para el diagnóstico temprano y el monitoreo continuo de enfermedades. Sin embargo, los dispositivos actuales tienen limitaciones en costes y flexibilidad. Este trabajo presenta un dispositivo flexible, sensible y autoalimentado para analizar biomarcadores de sulfuro de hidrógeno, con aplicaciones en diagnóstico médico no invasivo, seguridad alimentaria y monitoreo ambiental. La detección de biomarcadores en gases exhalados como el sulfuro de hidrógeno es clave para diagnosticar enfermedades respiratorias, halitosis, infecciones bacterianas, problemas periodontales, entre otras. El sensor propuesto utiliza celdas galvánicas, generando electricidad a partir de reacciones redox entre los electrodos y el sulfuro de hidrógeno. Funciona sin fuente de energía externa, aprovechando las reacciones electroquímicas del sulfuro de hidrógeno. Gracias a los hidrogeles orgánicos, el sensor es flexible, estirable y biocompatible, facilitando su integración con dispositivos portátiles. Este sensor con comunicación Bluetooth transmite los datos a dispositivos móviles y luego a la nube para análisis en tiempo real, facilitando el seguimiento remoto de la salud. Es eficiente, estable y resistente a cambios ambientales, ideal para aplicaciones portátiles. Además de su uso médico, tiene el potencial de aplicarse en seguridad alimentaria para detectar la descomposición de la carne y en monitoreo ambiental para medir sulfuro de hidrógeno en entornos industriales, ayudando a prevenir riesgos laborales. En conclusión, este sensor representa un avance en la tecnología de sensores portátiles, permitiendo el monitoreo continuo y remoto de la salud. Abre nuevas posibilidades en medicina personalizada y diagnóstico temprano, con un gran potencial para transformar el monitoreo de la salud, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por Debti Sharma y equipo de la Universidad Hawarhalal Nehru en India. Como saben, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Para mejorar la calidad de vida de los pacientes, los marcapasos cardíacos se están actualizando con tecnología IoT. En este contexto, este grupo de investigadores desarrolló un sistema de comunicación inalámbrica aplicado a los marcapasos cardíacos que está alineado a los preceptos del Internet de las Cosas Médicas. Vamos a verlo. Este artículo presenta un sistema de comunicación de baja pérdida para marcapasos sin cables, basado en una antena MIMO de banda dual compatible con conectividades de última generación y los preceptos del IoT médico. Utiliza una antena compacta y económica integrada en el marcapasos, permitiendo una transmisión eficiente de datos en el cuerpo humano. La innovación clave es la capacidad de la antena MIMO para mejorar la calidad de la comunicación en un entorno biológico, lo que es crucial para el monitoreo en tiempo real de la salud cardiovascular. Los sistemas MIMO utilizan múltiples antenas para transmitir datos simultáneamente a través de diferentes canales, lo que mejora la calidad de la señal, reduce la pérdida de datos y aumenta la eficiencia, aspectos claves para el monitoreo cardiovascular en tiempo real. La antena MIMO propuesta es compacta y se integra perfectamente en marcapasos comerciales como el Micra TCP de Medtronic o el Nano Steam LSP y otros. Su diseño fractal permite operar en diversas bandas de frecuencia, garantizando compatibilidad con tecnologías de conectividad como Wi-Fi, Bluetooth y 5G. En conclusión, el sistema de comunicación propuesto para marcapasos sin cables permite el monitoreo remoto de la salud cardiovascular con un diseño compacto y eficiente. Este avance mejora la calidad de vida de los pacientes y facilita la integración de dispositivos médicos en arquitecturas IoT, asegurando un cuidado de la salud más eficiente y accesible. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por Nafis Hossein y equipo de la Universidad de Texas en Tyler, en Estados Unidos. En este proyecto se presenta un sistema llamado StresFit que combina dos parámetros fundamentales. Uno, actividad electromiográfica y dos, los niveles de cortisol en el sudor. Pero no les voy a contar más, lo vamos a ver a continuación. StresFit es un dispositivo flexible y no invasivo que mide señales fisiológicas y bioquímicas. Mediante un parche adherido a la piel, registra la actividad eléctrica muscular a través de señales electromiográficas y los niveles de cortisol en el sudor, un biomarcador clave relacionado con el estrés. StresFit utiliza electrodos flexibles basados en grafeno inducido por láser para medir señales electromiográficas generadas por la actividad eléctrica muscular. Esta tecnología ofrece alta conductividad, estabilidad térmica y flexibilidad, permitiendo una integración eficiente con sensores electroquímicos para medir el cortisol en el sudor. StresFit mide no solo los niveles de cortisol, sino que también el pH del sudor y la temperatura de la piel, factores que pueden afectar la precisión de las mediciones del cortisol. StresFit se destaca por su integración con capacidades del IoT médico, permitiendo que los datos recolectados por sus sensores se procesen localmente y se transmitan en tiempo real a plataformas IoT en la nube mediante Wi-Fi. Esto permite el monitoreo remoto de los datos de electromiografía y cortisol a través de una aplicación móvil, facilitando un seguimiento continuo y personalizado de la salud, una solución clave para la prevención de trastornos relacionados con el estrés crónico, el síndrome de Cushing y la depresión. StresFit utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de señales, como el valor medio cuadrático y el valor absoluto promedio para interpretar las señales electromiográficas. Estas funciones matemáticas permiten evaluar la intensidad de la contracción muscular, lo que es crucial para medir el nivel del estrés físico, ya que la actividad muscular es una respuesta directa al estrés. En conclusión, StresFit es una innovadora herramienta que combina IoT, tecnología portátil y ciencia avanzada. Su plataforma promete transformar la gestión del estrés y potenciar la salud remota y personalizada. Con respecto a la última investigación del programa, esta fue liderada por el Dr. Hamid Rezansari y equipo de la Universidad Tecnológica de Shiraz, el Iram. En este proyecto presentamos un sistema innovador que está basado en sensores de gas que permite detectar alcohol en conductores de automóviles. En este proyecto, este caso de uso es el principal, pero también tiene potenciales aplicaciones en el contexto médico para monitorizar la salud en tiempo real. Vamos a verlo. El sensor presentado en esta investigación, denominado IDVAD, es un sistema de detección inalámbrica de alcohol en el aliento de los conductores dentro de los vehículos. Este sensor resistivo de etanol con un microcalentador integrado está fabricado a partir de nanostructuras de óxido de cobre topadas con estaño. El sensor funciona midiendo la variación de la resistencia del material conductor al interactuar con etanol, generando una señal eléctrica proporcional a su concentración en el aliento. Aunque las nanostructuras de óxido de cobre tienen buenas propiedades eléctricas, su selectividad y sensibilidad a bajas concentraciones son limitadas. El dopaje con estaño mejora estas propiedades al generar defectos cristalinos, lo que aumenta la interacción con el etanol, mejorando sensibilidad, selectividad y tiempos de respuesta. El IoT es clave en este sistema, ya que permite la integración del sensor con dispositivos móviles, transmitiendo los datos de la detección de alcohol al teléfono del conductor u otros sistemas de forma inalámbrica, lo que posibilita el monitoreo en tiempo real sin intervención manual. Esta tecnología también tiene un gran potencial en el monitoreo de enfermedades respiratorias, como por ejemplo para detectar compuestos volátiles en el aliento, indicadores de enfermedades respiratorias, problemas metabólicos y hasta inclusive cáncer. En conclusión, el sistema IDVAD mejora la seguridad vial al detectar alcohol en el aliento de los conductores y tiene el potencial de integrarse con el IoT médico, lo que podría transformar el monitoreo de la salud en tiempo real, optimizando tanto la seguridad vial como el cuidado de la salud personal. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa, como saben, tenemos una encuesta en curso. Mañana 27 de enero presentaremos los resultados para definir la tecnología del próximo programa del 2 de febrero. Desde ya, muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, esto es todo. Espero que sigan muy bien y nos vemos en el próximo programa. Chao.